La Orden de Ayala presenta El Secreto 3 Fuerza y poder en tiempos de pandemia San Juan 2020 Brigitte Fez Y pues ya tenemos por aquí, vamos a dar paso para ir hablando ya con Brigitte Fez Hola Brigitte, estás por ahí, tienes que abrir tu... Hola Hola, ¿tati? Ahora te oigo Buenos días, tardes Buenos días, tardes, sí Buenos días, tardes precisamente porque nos están viendo desde muchos lugares Así es que pues también saludos, aprovechamos de saludar a nuestros amigos de Facebook Que esto se está emitiendo en directo a través de Facebook también Va a estar luego en los vídeos de cada una de las conferencias Van a estar en YouTube Y bueno, pues van a poder verlas, van a poder disfrutar de todo lo que se está compartiendo Hoy día son 15 conferencias que todas ellas versan sobre conocimientos y herramientas necesarias Para pues tener toda la fuerza y el poder para pasar por estos momentos de pandemia Recordemos que aquí en España ya estamos en una etapa más avanzada, vamos a decir En el que ya estamos saliendo del confinamiento, está todo comenzando a moverse nuevamente y esperamos que siga de buena manera En otros lugares, en otras latitudes están pasando por momentos bastante difíciles Con lo cual les invitamos a todos a participar de estas jornadas, son completamente gratuitas Vamos a estar durante todo el día de hoy entregando información Por ejemplo, cómo mantener el energía energético Vamos a estar conociendo las prácticas del oráculo de Sibila Cómo trabajar también nuestro clan Es muy importante porque en estos momentos de pandemia Se despiertan las memorias del clan, fíjate Eso ya seguro que muchos de ustedes ya lo saben Pero también cómo podemos utilizar el estrés como oportunidad de cambio Cómo darle sentido a este sinsentido Vamos a trabajar con talismanes para evolucionar y aprovechar este momento de buena manera, ¿no? A nuestro favor y para crecer y para evolucionar Y son las 1 y 24, estamos en un revolucionario directo Dentro de unos minutillos, nada, a las 1 y media o un poquito antes Y eso comenzaremos con Brigitte de Fez que nos va a hablar de Lita Estamos en un cambio ahora, San Juan, justo cambio de ciclo Y Lita es cambio de ciclo, ¿no? Sí, así es Ahora, pues bueno, quiero explicar por qué he escogido la raíz celta Para hablar del solsticio de verano y de esta noche de San Juan Lo voy a introducir Me parece muy interesante porque aunque la fiesta seguramente viene de bastante atrás Y además está repartida por todo el mundo de culturas He escogido la cultura celta como referente de su unión con la Tierra y con el plano cósmico Que me parece muy importante y de alguna manera dice mucho del momento que estamos viviendo Y hacia dónde tenemos que ir Claro, qué importante, ¿no? Como que está cobrando muchísima importancia Está volviendo todo lo anterior, vamos a decirlo Sí, lo antiguo Todo está resurgiendo en este momento, está renaciendo Trayéndonos importantísima información Que por lo demás es muy curioso porque siempre ha estado ahí, ¿no? A la vista de nuestros ojos Pero claro, en este momento cobra sentido En este momento quizás podemos entenderlo Y es muy interesante todo lo que la cultura Antigua, milenaria, de Oriente La celta, precisamente También nos entrega Y bueno, pues por eso me resulta muy interesante esta conferencia Estamos a cinco minutitos de la una y media Que es la hora que estaba anunciada La conferencia de Brigitte Feth LITA 2020 según la astrología Vamos a aprovechar de contarle a toda la gente Que además de la conferencia que está dando Brigitte hoy día con nosotros Ella es una colaboradora constante, regular Vamos, de nuestra orden de Ayala Ha estado ya participando de los grados anteriores Con Quirosofía Con las 22 llaves de transformación Exacto Y numerología Y ahora en el quinto grado Vas a estar haciendo un curso de iniciación a la astrología Exacto Como ya dije en el curso de Quirosofía La astrología es la madre de todas las ciencias esotéricas Sin duda Y está prácticamente en todas ellas Entonces también Por el hecho de que ahora mismo va a salir un libro Que es un libro para curiosos sobre el tema de astrología Mi segunda guía Sencilla siempre para que todo el mundo la pueda entender Pues vamos a dar esos primeros esbozos De lo que es la astrología Cómo nos puede ayudar Esos conceptos básicos Que de alguna manera nos pueden llevar a entenderla Por lo tanto este curso no es solo para profesionales Sino para cualquier persona que tenga curiosidad Porque seguramente los profesionales ya estén en un avance más rápido Pero si están en los ciclos básicos Y quieren conocer una otra perspectiva Porque indudablemente luego cada profesional también le ponemos nuestra seña de identidad Pues están invitados a participar de este curso Que seguro que va a ser muy interesante O sea que es perfecto para todas las personas que queremos informarnos Que queremos comenzar a conocer Todo este conocimiento milenario Que estábamos diciendo Que ha estado siempre allí Y que ahora está cobrando mucha fuerza Y tú además comienzas Porque el quinto grado arranca el primero de julio Y arranca contigo Justamente Sí, sí, sí Eso parece El mismo miércoles El primer día de julio Bueno La verdad es que Tengo que estar contenta Porque se dan muchas causalidades Que de alguna manera convergen unas en otras Y bueno El hecho de que salga mi libro A la vez me deis la oportunidad de realizar este curso De impartirlo Y bueno El día 2 es el cumpleaños de mi hija O sea que puedo decir Que es uno de los días más felices de mi vida Con lo cual Estupendo Y además un miércoles mercurial Que espero que nos deje comunicarnos Porque ahora como está retrogrado Está haciendo de las suyas Seguro que sí Seguro que sí Porque lo vamos a tratar con cariño Como se ha tratado también A los más de 140 alumnos Que ya están cursando grados con nosotros Y a más de 1.200 alumnos Presenciando nuestros talleres y conferencias Pues dicho esto Tienen que ponerse en contacto con Marisol Moya Que es la jefa de estudios y coordinación A través de los canales Los cortitos regulares de la orden de Ayala Y estamos a un minutito Si quieres ya arrancamos Yo te dejo con Cuando queráis Esta conferencia de LITA 2020 Es realmente muy interesante Toda la filosofía Y todo lo que es la cultura celta Muchas gracias Vicky por estar con nosotros Disfrutar todos de esta maravillosa conferencia Gracias Gracias a ti Tati Bueno voy a compartir con vosotros Un pequeño powerpoint Que nos sirva de guía Y que pondré a disposición Luego de la escuela A orden de Ayala Para aquellos que habéis participado Y queráis verlo Pero bueno Es un pequeñito esbozo Haremos un recorrido Sobre lo que es esta fiesta La fiesta de San Juan Un poco intentar de dónde viene Aunque como ya he dicho Vamos a partir De la importancia que le daba El mundo celta Y el porqué Entonces Y la conexión Con la fiesta de San Juan Una fiesta cristiana Al fin y al cabo Que tiene muchas raíces De fiestas anteriores Paganas Vamos a ver Pues vamos allá Un segundito Que ponga de vista Confírmame que se ve Por favor Sí, se ve Se ve Vale Estoy intentando poner Pantalla completa Yo creo que estamos Prácticamente todos Y todas aprendiendo Cómo funcionan Estos medios La verdad Vale Vamos a ver Al fin Ay Alguien Bueno Quiero ponerlo A pantalla máxima Y no soy capaz Un segundito Dime si se ve A pantalla completa O solo parcial 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 Tú puedes ayudarme Tati Para ponerla completa A ver No puedo hacerlo Tienes que hacerlo Desde tu ordenador A ver Ya está Ahora Ahora, ¿verdad? Sí, ahí sí Ahí, perfecto Venga Pues vamos a comenzar Vamos a quitar el cuadrito Pues bueno Como veis Lita 2020 Que es así como se llama En la tradición celta Aunque tenemos que tener en cuenta Que las tribus celtas Eran muy independientes Y a veces nos podemos encontrar Con otros nombres De hecho Lita Es 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 Un Un nombre que se acuñó Bien avanzado El El siglo XVIII Por un gran estudioso De esta cultura ¿Vale? Pero ¿Por qué lo relaciono Con la astrología? Bueno Por lo que he comentado antes Porque Porque Entiendo que Que el Universo Y nuestro planeta Tierra Y nuestro Microuniverso Como nosotros Que somos Están completamente Unidos Y todo incide Lo uno en lo otro Los celtas Como la mayoría De culturas antiguas Ya sabían Y tenían muy en cuenta Los ciclos Sobre todo Solares ¿Por qué? Porque el sol Como dador de vida Era venerado Era venerado Y digamos Que era Lo que aportaban Las grandes Alegrías Milagros Y beneficios En el caso De Aquí vemos Por ejemplo Ellos tenían Ocho fechas Señaladas Que tenían que ver Partiendo De que ellos Dividían el año En dos tiempos ¿No? La era La era De claridad Y la era De oscuridad Si tenemos que ponerle Un símil Sería el yin yang De la filosofía Tradicional oriental Que de alguna manera Es como la tierra Complementa El lado Claro Y oscuro El lado De luz Y oscuridad En todo momento Como dos complementarios Que son indisolubles De hecho Ahora mismo Entramos en el Sospicio de verano En el hemisferio Norte Pero en el Hemisferio Sur Que posiblemente Tengamos Personas que nos estén Escuchando por ahí De Bolivia Chile Argentina Y por ahí ¿Vale? Pues entran En el solsticio De invierno En el yule Totalmente lo contrario Con lo cual Ya estamos viendo La complementariedad Pero Los celtas Lo dividían En ocho etapas Era Los dos Solsticios Verano E invierno Como referencias Claves Del sol Luego También 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 tenían En cuenta Los equinoccios Otoño Y primavera Y cuatro fechas Más clave Que de alguna Manera Suponían El punto De equilibrio Entre los dos Hemisferios Donde prácticamente El sol Y el día Y la noche Duraba Del mismo modo No sé Qué ha pasado A ver Cómo me invita A ver Si sé Pasarlo Ahora Disculparme Pero no sé Por qué No me pasa Son las cosas Del directo Vuelve atrás Y la muestra Como Como estaba No pasa nada No a pantalla Completa Eso Vamos a ver Vuelve atrás Y la muestra Como Como estábamos Antes Eso es De acuerdo Pues vamos Claro Porque lo que he hecho Es abrir otra Diapositiva Bueno Esto del directo Con elementos Como este Cuesta Bueno Pues como decía En dos partes La mitad luminosa La mitad oscura Que reflejan El ciclo recurrente De nacimiento Crecimiento Y muerte Cuidado Seguidos De la renovación Y el renacimiento Aquí entraríamos En la rueda De las sucesivas Encarnaciones De algún modo Que trascendería La muerte física Con lo cual Aquellos que crean De alguna manera Ya se tenía en cuenta La muerte Como transición A un nuevo nacimiento La influencia del sol Como estaba comentado La dividían En ocho partes Que eran Los dos solsticios Verano e invierno Los equinoccios Primavera y otoño Y cuatro días intermedios Que como ya decía Son los puntos De inflexión O equilibrio Donde las energías Estacionales De alguna manera En el hemisferio Norte y sur Son prácticamente Iguales Y equilibradas Con lo cual Se encuentran En un momento Son momentos Importantes Uno que me gusta Destacar mucho Es el Involk Que era El 1 de febrero Y que tiene que ver Con la diosa De fuego Y la fertilización Y con el surgimiento El crecimiento De la siembra Que se ha hecho Con anterioridad Bueno Como ya hemos dicho Lita corresponde Al día más largo Del año En el hemisferio Norte Pero también Es lo opuesto En el hemisferio sur Como hemisferio Como solsticio Bastante O incluso Pasaban esa noche En vela Y justo antes De amanecer Encendían Una gran hoguera Encendían Una gran hoguera Se ponían Alrededor de ella Y justo en el momento En que el sol Iba a aparecer Lo recibían Con música Y cánticos Con gran alborozo Por la gratitud Por la cosecha Porque no tenemos Que olvidar Que es periodo De cosecha Pero también Es periodo De siembra Con lo cual Aquí se unen Tanto Digamos El parto De la tierra Como los nuevos Engendramientos Las nuevas creaciones Por lo tanto Es un momento De inflexión Tremendo Donde se consideraba Prácticamente Como el momento Más álgido De todo el año A su vez Lita Los celtas Lo consideraban Como el día De las hadas Donde las hadas Y otras criaturas Del bosque Salían a celebrar Junto con los humanos Esta celebración Entonces se convertía Esa es la parte Más mágica Que podemos entender Un momento En que La tierra El bosque Las criaturas Del bosque Y los humanos Convivían En paz Y celebración Tras esto Empezaban el día Con un abundante Desayuno ¿Por qué? Porque posteriormente Se perdían En el bosque Porque Ellos Creían Que Ese Era el momento Más álgido Donde Las diferentes Hierbas A recoger O incluso La cosecha De frutos Estaban en su punto Más álgido Más fuerte Y por lo tanto Las recolectaban Y además Con la intención De preparar Una ócima Al atardecer Junto Con el agua De siete fuentes Como Muchos sabemos El siete Es un número Mágico Que aparece Continuamente Con lo cual Pasaban Prácticamente El día En el bosque Hasta que Se acercaba El atardecer Cuando llegaba El atardecer Un segundito A ver Un segundo Que es que Me pierdo Cuando llegaba El atardecer Y tras la Recolección Se sumergían En el agua Porque no hay que olvidar Que en esta Fiesta Aunque el elemento Principal Es el fuego Como elemento Purificador Y transformador También Entra a formar Parte De la celebración De este día El agua El elemento Agua Como representación De la luna Y la esposa El yin La energía femenina Que participa Del todo Con el sol Entonces En este momento Es cuando Estas personas Después de haber Recogido en el bosque Todo Se sumergían En el agua Para despedir Al sol Mirando hacia el oeste Y recibir la luna Tenemos que tener en cuenta Que siendo el punto Más álgido Lo que están haciendo Lo que hacían Era Digamos Dar también La bienvenida A la luna Tras despedir el sol Porque a partir Precisamente De este día Los días Comienzan a cortarse Y comenzamos a entrar En la etapa De la oscuridad Que culmina En el Sosticio De invierno Con lo cual Hay un complemento Perfecto Que además Este año Se ha dado Muy especialmente Con el eclipse Y del cual Hablaremos En un ratito Esa misma agua La utilizaban La que habían recogido Para hacer infusiones Normalmente Las dejaban macerar Durante tres días Esto tiene cierta lógica ¿De acuerdo? Sobre todo ahora mismo Yo lo aconsejo Porque Las fechas Sí que es cierto Que hay mucho debate Discusión Si realmente El ITA O el solsticio Comienza el 20 21 En este caso Este año Ha sido el día 20 O la misma noche De San Juan Pero tiene Tiene cierta lógica Porque prácticamente La noche de San Juan Son esos tres días Que han transcurrido Y que de alguna manera Todo está maduro Para poder hacer Las solicitudes Que queremos Para nuestro futuro Además Teniendo en cuenta Que este año Ha caído En luna nueva Como ya Os he comentado Antes Y además Con un eclipse solar Inmediato Al día siguiente Del día 21 Donde la luna Oculta El sol Y de alguna manera Le toma el relevo Y esto No ocurre Todos los años Del solsticio De verano Pero este año Ya nos está marcando La importancia De ese relevo Que hay Entre ambos Ambas luminarias Tal y como le llamamos En En nuestra En astrología Y la convivencia Que se tiene que dar Entre las mismas Porque si el sol Es lo que nos da vida Y es la esencia La luna Es la que rige La vida En la tierra Y tiene poder Sobre la materia Y las emociones Y eso lo debemos tener Siempre en cuenta Tenemos que tener en cuenta Por eso he puesto esta imagen Que la luna También representa La fertilidad La cual celebraban En el momento De De Delita En el transcurso De este solsticio Pero al haber luna nueva Además Nos invita La luna nueva Siempre nos invita A la paz Al descanso A la introspección A soñar Reflexionar Reflexionar Y crear Cosas nuevas Para nuestro futuro Pero indudablemente La luna nueva Va seguida De una luna De la que no se habla Normalmente Y es una luna Que surge A partir de los tres días Entre la luna creciente Y la luna nueva Que se llama Luna semilla Esta luna semilla Es muy poco conocida Pero es muy importante En el mundo esotérico Porque si bien La entrada A la luna nueva Es un momento Que en la mitad De su trayectoria Esos tres primeros días Invita Prácticamente A meditar A hacer introspección A descansar A soñar Como hemos dicho Y crear La luna semilla Ya de alguna manera Te está dando Ese paso Y esa oportunidad Para que tú ya Plantes la semilla Digamos Para que inicies La primera acción Que te lleve A crear Eso que has estado Soñando O ideando Con lo cual Aquí nos encontraríamos Prácticamente Con ese día De San Juan Que es el momento Preciso Para pedir Esos deseos Que normalmente En los rituales Solemos hacer Por eso Fijaros que curioso Normalmente En los rituales De San Juan Lo lógico Es hacer Una hoja Con todo aquello Que queremos Que queremos Que salga De nuestra vida Y someterlo Al elemento De fuego Y quemarlo Para que eso Desaparezca Como un cierre Que suponga Una limpieza Absoluta Y un nuevo Comenzar Y la otra lista Que es adecuada Para este día Es la que nos dice Que queremos En estos próximos Seis meses Porque yo no iría Más para allá Normalmente se hace Para un año entero Pero los solsticios Son importantes Si cada uno Tiene Tiene su mensaje Entonces Aquí Sí que es Muy importante Que paremos Que paremos De algún modo Pero incluso En los seis próximos meses Nos lo va a pedir Nos va a pedir En cierto modo Solo que Puesto que entramos En el dominio De la luna O de la parte Oscura De la tierra De la energía YIN Femenina De alguna manera Todo eso Se intensifica Y el sol Que cuando comienza A hacerse álgido Fuerte Es en el hemisferio De invierno En el hemisferio sur Donde surge El invierno En este momento Allí sí que digamos Que el sol Coge más importancia Más recurrencia Mientras que en el hemisferio norte Sería la luna Esto es importante A tenerlo en cuenta A la hora De tomar acciones De hecho He querido Ahora Según la astrología Bueno Lo que he hecho Es Digamos Ver Las influencias astrales Que había en el momento De la entrada Del solsticio Tanto en el hemisferio norte Como en el hemisferio sur Que lo vamos a ver ahora Y dónde va a incidir Potentemente En estos próximos Seis meses A nivel general En los países Que prácticamente toque Aunque he de decir Que en el caso Del hemisferio norte He centrado mucho Esa información En España Indudablemente Que es de dónde Estamos saliendo Podría haber escogido Bruselas Como centro De la comunidad europea Pero bueno En este caso He preferido Centrarlo Aquí A nuestro país Aunque Indudablemente Va a influir En el resto Del hemisferio norte Y en el caso Del hemisferio sur Pues he cogido Una Ya por cariño Iba a coger Argentina Pero he cogido Un punto medio Que es la provincia De Tarija En Bolivia Porque Porque bueno No sé por qué Me ha dado la intuición Que puede ser Un poco El motor De cambio Y vamos allá Lo vamos a ver ahora Bueno Aquí Como vemos En este caso Vemos que En el momento En que hubo El cambio El día 20 A las 23.44 En el hemisferio norte Y la entrada Del verano Aquí Vemos que Encontramos La gran conjunción Que llevamos De alguna manera Sufriendo Desde marzo Desde marzo Sobre todo El 30 de marzo Se unió Marte También En ese momento Y fue un momento Bastante Bastante duro Todos lo sabemos En este caso Aquí es curioso Porque vemos Lo primero que vemos Es que Saturno Está en conjunción Con el ascendente Y el ascendente Marca la naturaleza La naturaleza De los pueblos Que ahora mismo Se ven Están En el hemisferio norte Que de alguna manera Están influenciados Por estas Influencias Astrales Pues Lo primero Que nos está diciendo Es que posiblemente Estaremos hablando De la parte alta Hablemos de Estados Unidos También Aunque no tan preciso Vamos a meternos Más aquí En Europa Y entonces Saturno Evidentemente Es el que viene A provocarnos Las crisis ¿Y qué nos está diciendo? Que ahí hay una fuerte identidad Con las administraciones Ya existentes Con los tipos De gobiernos Y políticas Que se vienen ejerciendo Desde hace muchos años Y Saturno en el ascendente Nos habla De que precisamente Hay unas fuertes resistencias Al cambio Y esto a su vez Provoca Fuertes crisis Fuerte crisis De identidad Porque no debemos olvidar Que el ascendente Ya entra en la casa Uno Y habla de la identidad De un pueblo Con lo cual Hay una fuerte transformación En ese aspecto Pero hay una resistencia A esa misma transformación Mientras Urano Que curiosamente Está ahí en Tauro Por la casa 3 Que además coincide Con el Muy pronto va a coincidir Con los nodos Que ya están influenciando Desde Géminis El nodo norte Pues Urano Es curioso Porque lo encontramos Ahí completamente solitario No conecta con nadie Nadie le está haciendo caso Pero Urano Y además en Tauro La persistencia Y la perseverancia De Tauro Hace que Urano Se ponga más fuerte Y diga Aquí tiene que haber cambios Sí o sí Tengo mucha paciencia Pero tarde o temprano Esos cambios van a venir ¿Y en qué quiero Que se provoquen esos cambios? Indudablemente Tauro Está hablando Pues mira Hablo de la naturaleza De la ecología De la agricultura De la forma En que os alimentáis Y cuidáis Vuestra salud También en los conocimientos Sobre todo aquellos conocimientos Que se adquieren Desde la etapa primaria Desde que eres un niño pequeño Y comienzas a construir Tus creencias Y tus saberes Eso sería la casa tres Entonces indudablemente Aquí hay algo Que va lento Es como que Si lo veis aquí en la carta Nadie le hace caso Ahí está solito Además a mí me recuerda mucho Esa gran conjunción Entre Plutón Júpiter Y Saturno Como ese conclave Que mitológicamente Se creó Para destruir A Urano Al padre Que de alguna manera Los tenía ahí Los había devorado Y los tenía contenidos Parece que siempre Los hermanos Que se reúnen Para de alguna manera Limitar La acción De Urano Pero Urano Es el padre del cielo Y cuando dice Que va a provocar cambios Viene y los hace Y en este momento Con mucha paciencia Pero lo va a hacer También teniendo en cuenta Que estamos entrando En la era de Acuario Su regente es Urano Y por lo tanto Se encontrará fuerte Llegará un momento En que se encontrará Muy fuerte Y cada vez más El uso de las nuevas tecnologías Ya nos lo estarán diciendo Bueno En el hemisferio norte La gente Pues el talante Será sobrio Pesimista Eso lo provoca También la gran conjunción De estos tres planetas En la casa 12-1 Además en conjunción Con el ascendente Porque están a menor De 10 grados Con lo cual La casa 12-1 Nos habla de aspectos kármicos Además Me ha llamado la atención Porque he sacado Unas runas Que sabéis que tiene que ver Mucho con la cultura celta También Y he sacado una runa Para el hemisferio norte Y otra Para el hemisferio sur Y es curioso Porque habiéndola sacado De forma Como aquellos que utilicéis El tarot De forma un poco intuitiva Es increíble Cómo conecta Con el mensaje De las estrellas Porque Yo digo que al final Confluyen todas En un mismo mensaje ¿No? Es como Como varios maestros Que de alguna manera Nos van marcando El camino Bueno Pues en este caso La casa 12 Tenemos que Tiene que ver mucho Con la Con la casa de la salud Indudablemente Pero más que nada Con los hospitales Con las residencias Con los lugares Donde se acoge Y se cuida A personas dependientes Entonces ahí Si lo veis Plutón Está haciendo Y va a seguir Haciendo Va a seguir haciendo Una gran Limpieza de cara ¿No? Además de sacar A la superficie Absolutamente Todo Lo que hasta ahora Estaba oculto O no queríamos ver Es un poco Lo que está ocurriendo Pero como también Tiene un aspecto Kármico Nos está diciendo Que de alguna manera Hemos llegado A ese punto Que no podemos evitar Porque por destino Tenemos que vivirlo Es parte de nuestra evolución Con lo cual Es necesaria La autocrítica Para una posterior Transformación La economía En este caso Curiosamente Como veréis Con este trigono Que se da Entre Marte Y Neptuno En casa 2 En Piscis Que es el signo Que corresponde A la casa 12 Nos refuerza Y nos dice Que la economía Se pone al servicio De la salud Y de nuevas iniciativas En el mundo De la medicina Y de la salud Con lo cual Pues posiblemente Aquí veremos Cambios importantes Tanto en los avances Tecnológicos Y científicos Respecto Al futuro De la medicina Como también Es muy posible La incorporación De otras Formas De sanar Que hasta ahora Se han estado Impidiendo O no se han estado Teniendo en cuenta Pero desde luego Ahí va a haber Una lucha tremenda Porque Marte Está dando Esa fuerza Para que De alguna manera Eso salga Adelante Y además Afectando en cuadratura A la luna Y al sol Que el sol Sería El gobierno De turno Los gobernantes Igual que Saturno Hemos dicho Que son las administraciones O sea Digamos Los reglamentos Las estructuras En las que se fomenta Pero la luna Es el pueblo En este caso Y además Los tenemos En casa 5 En este caso La casa 5 Que nos habla Nos está hablando Del mundo del arte De la creatividad De las nuevas relaciones Constituirlas De otro modo De las relaciones Un poco A larga distancia También Las nuevas fórmulas También En las relaciones Amorosas La espiritualidad De alguna manera Influenciando Plutón Como está influenciando Y Saturno Desde la casa 12 O sea Se va a hablar Muchísimo De todo eso Pero sobre todo Tenemos que ver Que es una carta Curiosamente Nocturna Porque tenemos el sol En el hemisferio sur De la carta Con lo cual Es curioso Como ese avance Hacia la luna Hacia nuestras sombras Hasta Hacia nuestro subconsciente Se hace muchísimo Más patente Porque de hecho Nos está diciendo Que tenemos que trabajar Lo menos visible De la sociedad Cuando decimos Lo menos visible ¿De qué habla? Habla de nuestra casa De nosotros Como individuos De la familia De la educación primaria Insisto Va a tomar mucha relevancia Y mucha importancia Es como la educación A los niños Qué bases Qué pilares Qué valores Les inculcamos Con lo cual El hemisferio norte Se refuerza Ese ir Hacia la oscuridad Y enfrentarse A ello Hasta que llegue El solsticio De invierno Que de nuevo Comenzará A aparecer la luz Con lo cual Pues bueno El pronóstico Es que indudablemente Tendremos que estar Centrados En esos aspectos Y parece que muy poco Es lo que se Los movimientos Que aparecen A nivel externo Aunque sí Es curioso Que ahí nos encontramos Con un sestil De Plutón Con el medio cielo Que de alguna manera Bastante positivo Que nos está diciendo Que también puede haber Grandes transformaciones En el mundo Empresarial Que pueden venir A echar una mano Con respecto A la nueva economía Y quiero Leeros La runa Que me ha salido Para este hemisferio Norte Que en este caso Es Gera Si lo veis Y dice Gera Su mensaje Es el siguiente Dice Hay que perseverar Tener paciencia No desesperar Las cosas se darán En su momento No hay que abandonar Las metas Y hay que andar El camino Poco a poco Los negocios Los estudios Las relaciones Y el hogar O otros lugares Pueden esperar ¿No? Lo que hablamos De que refuerza El mensaje De introspección Si quieres recibir Tienes que empezar Por dar Fijaros lo que dice Además Si tenemos en cuenta Que práctica La mayoría De occidente Está en el En el hemisferio norte Fijaros Yo este mensaje Lo trasladaría Mucho ahí ¿No? Y ya os he dicho Que he utilizado La carta Posicionando Madrid España Como referente Justamente Hablábamos de esto Hace unos días Hablando de cooperación Internacional ¿No? De que muchas veces Tenemos el concepto O sea El concepto De que estamos dando Pero no tenemos Ni idea De lo que estamos Recibiendo Y desde luego Norte Pero también Pero también le dice Sé positivo Todo lo que pasa Es por algo Recordad que esta es una de las frases favoritas mías Prepárate Y planifica cuidadosamente tus metas Gana en conocimientos Fijaros La casa 3 Gana en conocimientos Mejora tus habilidades Casa 5 En todo caso Si la semilla Que plantas Lo haces de forma correcta Recogeréis Una buena cosecha Fruto del esfuerzo Y de una acción Conjunta Y apropiada Deja que las cosas maduren Todo Será En su tiempo Entonces Me ha encantado Porque es que Digo Cada cosa Va por un lado Y sin embargo Cuánta referencia hace A lo que está ocurriendo Ahora vamos a ir al hemisferio sur Y os lo vamos a enseñar Tati Por favor Dime el tiempo que llevamos Porque la verdad es que no lo he controlado Pues Vamos a ver Empezamos Sobre las Digamos 30 minutos Vale Perfecto Nos quedan 10 minutos Por ahí ¿No? Vamos Vamos muy bien en tiempo Bueno Pues vamos Vamos aquí Bueno En este caso En el hemisferio sur Se mueven ligeramente Los planetas Y aquí Ya tenemos La gran conjunción Entre Entre la casa 1 Y la 2 Lo que es La personalidad del pueblo Y la economía del pueblo Cómo se nutre A sí mismo Con lo cual Ya estamos viendo En qué aspectos Va a afectar Esta conjunción Pero se da una cosa muy curiosa Y es que el sol Ya lo encontramos En la cúspide de la casa 7 Con lo cual Ya entra En la mitad superior De la carta natal Y ya es una carta diurna Con lo cual Es el avance Hacia el sol Curiosamente Es lo que os he comentado Antes Qué curioso Que ya los celtas De alguna manera Y otras culturas Sabían Lo que astronómicamente Simbolizaba Este 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 punto ¿No? De 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 anclaje Ahí están Como ya he dicho Han entrado En el Sosticio de invierno Y el sol Va a ir avanzando A más ¿No? Hasta que llegue Al sosticio de verano Que es donde nos encontramos Aquí ahora Pues bueno Esto es muy curioso Porque claro ¿Cómo va a afectar? Pues va a afectar Esa gran conjunción De alguna manera Que además Lo encontramos en Quintil Con ese sol Y esa luna Que recordad Lo que os he dicho Los gobernantes Y el propio pueblo ¿No? Que es Buscar Digamos Que esa conjunción Les está pidiendo Que se las ingenie Para buscar Nuevas formas De ingresos ¿No? Por lo tanto Sur de Latinoamérica África Toda esa zona ¿Vale? Nuevas formas De ingresos Hay una fuerte Crisis de identidad Pero sobre todo En cuanto a los valores Económicos Y materiales Que tienen De antaño Igual que En el hemisferio norte Las crisis Tienen que ver Más con la forma De ser Aquí tiene que ver Con el concepto Que tenemos De cómo Hay que ganarse El dinero Cómo Tiene que entrar Riqueza A nuestros Países Entonces aquí El interés Principal Digamos Que va a entrar En En cómo Qué otras Formas En ese sentido Se puede decir Que incluso Pueden estar Más abiertos ¿No? A otras formas De ganarnos De ganarnos El dinero O sea Aquí Sí Que tenemos Que cuestionarnos Que quizá Que el camino Que llevamos No es el adecuado Y que por lo tanto Pues tenemos Que buscar Otras formas Muy importante El sol Y la luna Están En la Casa del trabajo Con lo cual Va a haber Refuerza Las nuevas Economías Con Digamos Una atención Especial En trabajar De forma Esforzada Incluso Habrá lugares Que conjuntamente A pesar De los roces Que puedan surgir Entre el pueblo Y gobernantes Como que pueden Empezar A llegar A acuerdos ¿No? Porque se van a ver Forzados A de alguna manera Equilibrarse Llegar a acuerdos Y Situarse En En una posición De De igualdad Van a tomar Van a tomar Gran protagonismo Sobre todo Las mujeres Y el mundo Del Trabajo Y de aquellas Profesiones Que tengan Que ver Con las mismas Sobre todo Las iniciativas Las nuevas Iniciativas Yo donde Las veo Más fuertes Es en el Campo de la salud Y de los servicios Igual que Aquí Digamos que Se va a Revisar Las estructuras De De los espacios Donde se Genera Esa salud Y esos servicios Como los hospitales Residencias Etcétera Aquí va a ser Más en la forma En que se da El servicio ¿No? En la forma En que se Trata la salud ¿Eh? Fuertes avances Médicos En todas partes Indudablemente Yo estoy segura Que en estos Seis meses Va a haber Unos grandes Avances médicos A los que También va a haber Grandes resistencias Por lo novedosos De alguna manera Incluso aparentemente Invasivos Va a haber Mucha discusión Y reflexión Al respecto Luego La Casa 4 Que Ahí tienen a Marte Pues una gran voluntad ¿No? Por parte de la nación La Casa 4 Es la identidad Con la nación Entonces Es como Una fuerte voluntad De cambio Afortunadamente Se ha iniciado En Piscis Con lo cual Esa voluntad De cambio Está al servicio Del servicio Humanitario Nunca mejor dicho Que es lo que Representa Neptuno En Piscis Pero Neptuno En Piscis A mí me gusta Hacer alusión A él Porque muchas veces Hablamos De las Digamos Malas influencias Que puede tener Ese Neptuno Además En su signo Piscis Que de alguna manera Pues Como que nos hace Ráticos Demasiado Ilusorios O vivir Más en el limbo Que en la Que en la Realidad Pero nos olvidamos De otra Connotación Importante Y que se dio También a finales Del siglo XVIII Que es el gran Despertar De todas las Ciencias Esotéricas Y las terapias Naturales Porque tener Tener en cuenta Que Neptuno Es utópico Pero Precisamente Avanzamos Cuando nos Atrevemos A serlo Porque a través De la utopía Y de las Grandes Imaginaciones Es como surgen Las nuevas Humanidades Y las nuevas Creaciones Yo siempre digo Que he sido Una gran Aficionada Del Cine Del cine De ficción Y es curiosísimo Porque el cine De ficción Es muy Sintomático De cómo Aquello Que en un momento Determinado Parece algo Ilusorio Increíble Inmaterializable En un momento Determinado Llega Se descubre Se asienta Y se produce Con lo cual Eso Es importante Que lo tengamos En cuenta También hay Resistencia A las transformaciones Pero seguramente Se van a hacer Más patentes Y aquí Curiosamente Me ha salido Isa Quiero enseñaros Isa tiene mucho Que ver con el frío Con el hielo Y con el invierno Que es el solsticio En el que habéis entrado Y ese es el consejo Que os da Dice Cuidado con quedar Atrapados En situaciones Complicadas Debéis esperar Y ser pacientes Es lo mejor En este momento Recordar Que por debajo Del hielo Se encuentra La semilla De la primavera Lista para germinar Aquí vendríamos A la etapa Que he comentado Antes Del involved Que es como Enero Febrero 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 Más bien Como ya cuando La semilla Comienza A coger fuerza Y germinar Con lo cual Será un momento Clave Para Para el hemisferio Sur Pero dice Pero sobre todo Lo hará Cuando llegue El momento O sea También le pide Espera También en cierto modo Es como Dejar que las cosas Ocurran Personalmente Pienso que los seres Humanos Nosotros a veces Nos forzamos Demasiado Mental y emocionalmente En querer Influir En que las cosas Ocurran Como nosotros Queremos que ocurran ¿No? Y crearlas Según Nuestros Prejuicios Y creencias Pero muy pocas Veces Confiamos En el destino Y de alguna manera Interpretamos Las señales Que este nos manda A través de las crisis Que provocan Que bueno No podemos negar Que las crisis Aunque dolorosas Al igual que las enfermedades Siempre son puntos De inflexión Que piden cambios Porque nos están señalando Que esa ya no es la dirección Posiblemente Este es el momento Que estamos viviendo Y que Y lo que nos está señalando En este momento Por lo tanto La quietud A veces también Es importante Para poder observar Es imposible Poder observar Y escuchar Con atención Si no te paras O estás disperso En muchas cosas O estás con una idea Fija Que no te deja Poner atención A otras cosas Entonces Yo diría Que es lo que marca Este tiempo Te está diciendo Que no luchen Si hay obstáculos De hecho Yo lo que he visto aquí Es que va a haber Manifestaciones Importantes Pero fundamentalmente Pacíficas Lo he puesto aquí ¿No? Manifestaciones pacíficas Pero rotundas En sus demandas Es como tengo claro La meta que quiero Donde quiero llegar Hasta donde quiero llegar Y evidentemente Me cueste el tiempo Que me cueste Como le pasa a Burano Yo voy a estar aquí Persistiendo Hasta que me escuches Pero Como bien dice Isa Hay que hacerlo De forma pacífica ¿Vale? Luego Cuidado con todas Las iniciativas Hay que pensarlas Previamente El hielo Parece bello Pero es frágil Y si pisas Fuerte Se puede romper Y causar daño No os dejéis engañar Por las falsas apariencias Podrían ser personas Que parecen seductoras Pero que tienen doble cara Yo aquí interpreto Que mucho cuidado Con los nuevos dirigentes Que aparezcan Igual que con los viejos Analizar bien Lo que es la superficie Y lo que es el fondo Porque seguramente Habrá muchas renovaciones De gobernantes En el hemisferio sur Y Hay encantadores De serpientes Que puedan confundir Porque las apariencias Pueden ser muy brillantes Y luego no serlo Hay doble cara Y bueno Os dice que es momento De parar Reflexionar Analizar Y preparar los proyectos Reequilibrando el camino Si hace falta Pues ya para terminar Termino Con una última diapositiva Y una frase mía Esta frase es mía Para que celebremos Lita Recordar Que va a estar influyendo Hasta finales de diciembre Que cambiemos De solsticio Y la frase dice así Espera A ver Cuando el universo Y nuestro micro universo Sintonizan Nuestro poder se acrecienta Y los milagros Suceden Somos el uno Con el todo Y el todo Es parte Indisoluble De ti Por eso creo Que es el momento Oportuno Para que nos replanteemos En mi etapa De política Decía Empezar a hacer Política De abajo Arriba Entender Que tenemos Un poder De influencia Sobre la sociedad Y los gobiernos De los que formamos Parte Y que es momento De tomar la batuta De poder Desde la propia Individualidad Y el poder Que cada uno De nosotros Tenemos De ser Referencia Y ejemplo A otros Porque es lo único Que se contagia Y se pega El ejemplo No tanto Las palabras Bueno Aquí termino Y No sé Si Si hay Apertura De preguntas O ya terminamos En todo caso Muchas gracias Feliz 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 Solsticio De verano Invierno En el hemisferio Sur Y A sacarle El máximo Provecho Pero sobre todo Recordar Que en ambos Casos Nos pide Que trabajemos Más El plano Interno Y más Inmediato Que el externo Y el más lejano Pues eso Muchas gracias Brigitte Estamos precisamente En eso ¿No? Estamos conociendo Estamos transitando Por estas 15 Charlas Que van a estar Durante todo el día De hoy En el marco De Fuerza y Poder En tiempos de pandemia El secreto 3 Esta La celebración De San Juan Que queremos Realizar Y queremos Hacer con todos Ustedes Hemos terminado Este primer bloque En el que hemos Compartido Pues con Macarena Arnaz Florecia Moremans Elizabeth Crawford Y Brigitte Fest Contigo Brigitte Con temas muy importantes Que tienen que ver Con conocernos A nosotros mismos Con evolucionar A partir de Lo que vamos Encontrando Y conociendo Con nosotros Además de Todo lo que podemos Generar De prosperidad Por ejemplo Y por supuesto La información Tan valiosa Que nos acaba De entregar Brigitte De estos Conocimientos Celtas Que son maravillosos Y Estelita Que es Pues un Cambio de ciclo Los antiguos Lo hacían Siempre celebraban Y marcaban Y marcaban Y marcaban Ese punto De inflexión En los cambios De ciclos Tan importantes Y tan Necesarios Pues vamos a seguir Después A las 4 de la tarde Nos volvemos A encontrar Y vamos a seguir Con Vamos a partir A las 4 de la tarde Con Marisol Zurdo Y conociendo Información Acerca del Transgeneracional Y nuestro clan Que es muy importante Sobre todo Siempre Pero sobre todo En estos momentos De pandemia Ya os he dicho Que Aquí en el hemisferio Norte Específicamente En España Estamos Vamos un poquito Más adelante Con el tema De la pandemia En otras latitudes Pues el tema Está todavía Pegando muy fuerte Y No tiene pérdida Ninguna El Hacerse con estas herramientas Con este conocimiento Que es gratuito Inviten A amigos Familiares Personas que me estén Viendo a través de Facebook Que nos estén viendo Compartiendo a través De Zoom Pues es un evento Gratuito En el que pueden Llevarse Y quedarse Con mucha información Muy importante Vamos a estar Hablando del clan Vamos también A conocer las prácticas Con el oráculo De Sibila Y Andrés Santo Maestro y colaborador De la Orden de Ayala También vamos a estar Conociendo el Feng Shui Como una herramienta De evolución Con Cari Soriano ¿Cómo mantener El eje energético Tan importante En estos momentos? Eso lo vamos a conocer Con Tania Paulina Gavilán Y el estrés ¿Cómo utilizamos El estrés? Ese estrés Que tenemos En nuestra vida Y que ahora Se acrecenta En estos momentos Difíciles Pues con Daniel García Pérez Juana Vamos a conocerlo Y cómo vamos A mejorar Esa relación Con nosotros mismos Tan importante Ya hemos venido También escuchando A los diferentes ponentes Por la mañana Pues vamos a conocerlo Con Laura Cázares Directamente desde México También vamos a estar Conociendo y creando Talismanes de evolución Talismanes para la transformación Con Fernando Araya Urquiza Desde Portugal Y por supuesto Marían Costa Va a estar también En esta jornada Con la sabiduría Del Tarot Eso ya Sobre las 9 y 40 De la noche Ustedes imagínense Tenemos una noche Larga y muy Muy beneficiosa Entretenida Y con muchas herramientas También pues Nati y Diana Van a estar compartiendo También desde el otro lado Del mundo Del hemisferio Nunca mejor dicho Pues nos van a estar Transmitiendo Información sobre la numerología Para evolución Y Claudio Méndez También va a estar con nosotros Ayudándonos a dar un poco El sentido A este sinsentido A todo lo que estamos pasando En este momento Podemos perdernos Pero también podemos Reencontrarnos Y lo que es mejor Podemos celebrar En un maravilloso ritual Que es con lo que acabaremos Esta jornada Cerca de las 12 de la noche De la mano de la directora De la Orden de Ayala Victoria Abraojos Que estaremos haciendo Un ritual Para pues ya Cerrar Finalizar Pues como todos los tíos Se mandan Este día maravilloso De San Juan Muchísimas gracias Querida Brigitte Por estar siempre con nosotros Y por estar compartiendo Además es tu delita Muy interesante La verdad Así es que Muchísimas gracias Un placer siempre Y bueno Que vuelva a la cultura Celta Y estrechemos los lazos De nuevo Con nuestra Gran Madre Tierra Exactamente Estrechar lazos Con este conocimiento Milenario La sabiduría De la naturaleza Y de las culturas Antiguas Que nos han entregado Y han dejado A disposición nuestra Pues muchos conocimientos Que nos ayudan A encontrarnos Con nosotros mismos Y para los que quieran Pues tomar clases En el próximo grado En el quinto grado Que comienza ya La Orden de Ayala ArrobaJotMail.com Es el mail Donde se tienen Que contactar Ya lo saben A través de Marisol Moya También jefa De estudios Y coordinadora De la Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala Pueden acceder A estos cursos Además Los grados Son complementarios Eso significa Que pueden empezar Con el que más Les guste Y luego recibir Una Una certificación De El certificado oficial De los grados De la Escuela Esotérica Europea Cumpliendo Los 12 Los 12 grados La diplomatura total Se consigue Cursando los 12 grados Son todos Sabios Maravillosos Con herramientas Muy importantes Para todos nosotros Con lo cual Ahí Pues yo les dejo La información Nos volvemos a encontrar A las 4 de la tarde En punto Arrancamos Con el nuevo Conferencia Todas las conferencias Que tenemos El nuevo ciclo De conferencias Desde las 4 Hasta las 12 De la noche Ya está Entregada toda esta información Gracias nuevamente Gracias a todos Por vuestra presencia Y atención Y a las 4 Aquí Nos juntamos Nuevamente Un placer siempre Hasta luego Adiós 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 El secreto 3 Noche de San Juan 2020 Adiós 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 Adiós